La próxima reunión donde la profesora Lídera Guerrero traerá centro de fin a su proyecto de liderazgo. EduCosta, editorial de la Universidad de la Costa ACUP, realizó en la institución el lanzamiento del libro El impacto del líder comunitario en el siglo XXI, obra de la licenciada en psicopedagogía y magistra en supervisión y administración educativa Hilda Rosa Guerrero Cuentas. Este evento contó con la presencia del Rector General de la Universidad, Dr. Tito José Cricien, Clara de la Roche, directora de la editorial, comunidad universitaria y líderes del barrio Carrizal de Barranquilla. El impacto del líder comunitario en el siglo XXI es un texto que devela la capacidad del líder en su capacidad. Es un proceso donde el líder se ha venido desarrollando a través de los diferentes accionarios frente a los procesos que enfrenta su barrio. Este libro es agenciado de un proyecto de investigación donde se trató de demostrar cuál era la práctica de los valores de los líderes en el barrio Carrizal. El texto representa la sensibilidad humana que tiene cada uno de los líderes de los diferentes sectores de los barrios Carrizal y Santuario frente a sus necesidades que son las más vulnerables de la región y del país. Estos líderes con esa capacidad de gestión, con esa capacidad de autocrítica, pero sobre todo con esa capacidad de servir, es lo que le alimenta esa parte de sensibilidad humana para poder ayudar a su barrio y servirle con sentido ético y humano. El libro devela también cuatro grandes capítulos que representan la gestión y la capacidad de liderazgo frente a los procesos y a la práctica de los valores. Una práctica de los valores que está centrada necesariamente en la transformación y en el cambio que cada líder debe presentar en la medida que quiere accionar y favorecer su barrio. La libertad es un valor, un principio, un derecho que tenemos todos los seres humanos y ante todo un líder debe tener ese valor de la libertad para poder asumir con responsabilidad cada una de las decisiones que está tomando. El impacto del líder comunitario en el siglo XXI. Por la Magister y ante todo compañera y amiga Hilda Rosa Guerrero. Somos la Universidad de la Costa.